Bueno, ya estamos comenzando a grabar todo lo que dije anteriormente, pues ni modo, qué bueno que estuvieron presentes y si fue contributivo, ojalá que haya sido, pues ya no quedó para las demás personas, pero como les comentaba, agréguense al grupo de Facebook, el reto de ser 100% tú, me solicitan entrada porque ahí vamos a seguir compartiendo mucho más. Voy a leer los comentarios antes de comenzar la meditación del día de hoy. Dice Beto, yo en mi caso comí un poco de más y mi cuerpo se siente súper extraño y siento su reclamo por comer más. ¿Qué más es posible y cuánto más podemos escuchar a nuestro cuerpo y hacerle caso? A mí me ha pasado lo mismo, pero ayer, por ejemplo, me mantuve y comí ya hasta como a las 11 de la noche estuve yo comiendo, que fue la hora que en verdad tuve hambre. Entonces creo que sí vienen más cambios. María dice a mí me ha venido genial. Berta dice he podido hacer zumba ligero. Ok, ligero te refieres a que te ha sido algo, algo que te ha gustado hacer. María de Jesús dice ya había empezado el gimnasio y sigo con muchas ganas. Qué bueno. Y no se imaginan yo ayer. Yo ayer estaba así eufórica, muy feliz, muy contenta. Después de que estuve con ustedes, tuvimos una sesión con el equipo con Mariano y estaba así como que. Uy, después de tener la sesión con Mariano, que nos facilitó a cada una de las personas que estábamos ahí para el trabajo que estamos haciendo. Quedé súper prendida, que yo no prácticamente no dormí. Entonces estuve, seguí trabajando porque estoy pues promoviendo las clases de Mariano, las que vienen ahorita a la Ciudad de México, una clase que comienzo yo el lunes y estaba contestando mensajitos. Estaba muy, muy contenta porque eso como que fue un boom para mí y cada vez que tengo una sesión con Mariano y clases que tengo, la verdad es que para mí es muy contributivo y me encanta estar en gratitud por eso, porque a veces no estamos en gratitud de todas esas cosas que son una grandiosa contribución. Y me dormí como a eso de las una de la mañana y me levanté a las cuatro y media de la mañana al día de hoy. Bueno, yo tengo esa, eso de que me levanto, tengo que pasar al baño y ya me quedo despierta un buen rato y desde las cuatro y media de la mañana estuve trabajando aquí, posteando, escribiendo, subiéndoles el Zoom de ayer porque no lo había subido ayer. Ayer terminamos muy tarde y entonces ya no lo hice. Lo mandé, lo puse en el grupo, este volví a promover mi clase, las clases de él y bueno, me volví a dormir. Por eso ahorita se me está haciendo tarde. Entonces mucha, mucha energía es lo que estoy viendo. Berta dice he podido hacer zumba, ya había empezado el gimnasio, eso ya lo leí, como menos cantidad. Guau. Guau. Y percibo de que igual que he creado cosas fabulosas, puedo crear un cuerpo maravilloso. Claro, eso es posible. Solamente que a veces nos detenemos pensando que no es posible porque hay algunos temas que nosotros le ponemos más punto de vista, más juicio, más bien. Berta dice, Berta Luz dice he estado con dolor por muchos meses de ciática. Hace cuatro días que me siento muy bien y con mucho ánimo. Eso me encanta, Berta, me encanta. Y también puedes buscar por YouTube ejercicios para la ciática. A mí me pasó un tiempo así y los hice y muy, muy bien dejé de sentir dolor. Y también el problema de ciática muchas veces es por sobrepeso que tenemos, pero este te estás quitando el sobrepeso emocional y entonces tu cuerpo está recibiendo eso. ¿Qué más es posible? Me encanta. Estela dice, yo me di cuenta que estoy muy acostumbrada a los horarios y que muchas veces como por solo ver la comida. Exacto, pero ahorita ya te hiciste consciente y cuánto puedes cambiar, cuánto estás dispuesta. Ah, les hablaba del compromiso. Entonces, a veces nosotros utilizamos el compromiso a nuestra, en nuestra contra, como yo les estaba contando. Cuando me hizo esta pregunta, Mariano me decía, ¿cuánto estás comprometida con la destrucción de tu vida en lugar de la construcción de esa vida grandiosa que quieres crear? ¿Cuánto estás comprometida con tus excusas? ¿Cuánto estás comprometida? ¿En qué porcentaje? Y wow, esa toma de conciencia me hizo cambiar y decir, ok, a partir de hoy me comprometo con la creación de mi negocio. Me comprometo con la creación de mi cuerpo. Me comprometo con la creación grandiosa de la vida que yo sé que soy capaz de crear y que yo sé que está disponible para mí. Solamente necesita que yo la elija. Entonces, ¿qué tal si ahora te comprometes contigo y con tu cuerpo? Para que si antes veías la comida y solo comías por eso, ok, yo estoy comprometida conmigo, con lo mejor para mi cuerpo, con la creación del cuerpo que quiero y comerme esta comida sin hambre. Solo porque si está ahí me la tengo que comer, cosa que es un punto de vista que simplemente lo quitamos y ya. Entonces, esto no va con lo que quiero crear. O sea, ayer les voy a compartir otro pedacito de lo que nos dijo Mariano ayer. Ayer nos dijo, yo estoy aquí con ustedes. Estaba en Quito haciendo unas clases. Estaba en clases de tres días de cuerpo y él está desde la mañana hasta que termina la clase, como a las seis. Después siguen otras clases. En fin, la sesión nosotros la tuvimos como a las casi a las nueve de la noche de aquí de México. Entonces decían, yo estaba a punto de irme a dormir porque estoy rendido, pero a mí me interesa que mi equipo y lo que estamos trabajando estén con una energía al full. Entonces, por eso estoy aquí, porque yo estoy comprometido con la creación de mi vida y pregunto, ¿es esto lo que va a crear algo más grandioso para mí o irme a dormir? Y no importa si estoy cansado, no importa si quisiera a lo mejor me acostar. Esto, el compromiso que tengo me hace recordar que esto me va a ayudar a crear lo que yo quiero. Así que estoy aquí con ustedes para eso y de verdad que nos dejó así a todas volando la cabeza. Estábamos como de fiesta, yo creo que todas nos quedamos encendidas y salimos con tanta energía que empezaron a llegar personas porque esa energía es grandiosa. Entonces, a mí lo que me quedó es cuánto más me puedo comprometer con mi cuerpo, con mi negocio, con mi cuerpo, con mi negocio, con mi vida, con mi familia, con lo que quiero crear, más allá de mis excusas, más allá de que sí, sí quiero perder peso, pero qué pereza salir a caminar. Ok, esto me va a crear algo más grandioso para lo que yo quiero y voy y lo hago y me muevo. Entonces, eso me encantó y también se los quería compartir porque sé que algo de lo que yo les estoy contando aquí a ustedes les va a ayudar muchísimo también. Bien, ¿qué más dice aquí Tere? Yo he notado que mi cuerpo está descansando mucho mejor, es decir, estoy durmiendo más horas continuas y ese descanso se refleja en mi rostro y en mi actitud. Claro, qué rico. Estela, hoy estoy más atenta a mis necesidades. Mom dice, si antes dormía, ahora parezco lirón. Pregunto y pregunto y sigo subiendo. Pregunto y pregunto y sigue subiendo. ¿Qué más es posible? No entendí. No entendí, Mom, lo que quisiste decir. Si antes dormía, ahora pareces lirón, es decir, que duermes mucho más. Y sigue subiendo, ¿qué sigue subiendo? Eliana dice, ha habido muchas tomas de conciencia. Ha habido muchas tomas de conciencia. Yo comencé un poco tarde con los videos y preguntas. Es la segunda vez que me puedo conectar en vivo. Los videos que pude ver me ayudaron a reconocer muchas cosas. Y justo eso que comentas de hacerlo diferente y dejar atrás las justificaciones es en lo que estoy. Bien, bien, me encanta. Sí, yo sé que todas quizás no van al día. Lo importante es que ustedes estén comprometidas con lo que ustedes han elegido. Si eligieron este programa, este reto, porque quieren crear una diferencia, ¿qué tomaría para que lo hagan? O sea, quizás no pueden estar todo el tiempo aquí conmigo, pero ahí están los materiales. Yo los subo en mi canal de YouTube y les mando aquí en el WhatsApp. Todos ustedes lo pueden ir haciendo a su ritmo. De hecho, como les dije, les pedí el correo electrónico porque les voy a mandar a su correo electrónico. Espero hacerlo a más tardar el lunes que lo tengan en su correo. Mandarles todo así como que ordenado con el enlace de los zooms y todo eso para que ustedes ya lo tengan también ahí. Y si les pido que se agreguen al reto de ser 100% tú, porque ahí voy a seguir también compartiendo temas y que sigamos ahí. Que este grupo que creamos, este grupo de WhatsApp siga vigente, sobre todo porque no es solamente cinco días. El cambio de nuestro cuerpo es toda la vida. ¿Qué tomaría para que nos complementamos con eso? Rosa dice, me he dado cuenta de mucho, me he dado cuenta de muchas cosas, pero mi cuerpo me he sentido muy cansada e hinchada. Y también, ay, se me pasaron varios. Hola, Gerald. Geraldine, ¿cómo estás? Bienvenida. Y también, dice María, muy curioso, me resulta muy ligero percibir que puedo ir más allá de esta realidad. Me hace todo más fácil. Guau, sí. Rosa dice, pero en fin, todo eso tiene que deshacerse. ¿Qué más es posible? Sí, todo eso que esté ahí, simplemente hazte consciente y suéltalo, déjalo ir. Bueno, gracias, gracias, gracias. Todo esto me encanta. Conéctense con la energía de París. Si ustedes, ahorita voy a comenzar ya la meditación. Si ustedes escuchan que yo quito el volumen, es porque está pasando algún vendedor o todo lo que me pasa a la mera hora. O sea, me gustaría que no quedara eso ahí. Ustedes van a continuar con la meditación. Yo la voy a poner después, pero les aviso para que lo sepan, ¿vale? Entonces, pónganse en un lugar muy cómodo. Me voy a hacer así un lado para que ustedes vean mi fondo. Porque a mí me encantó este fondo para esto justamente que vamos a hacer esta meditación. Y me gustó la Torre Eiffel. No, aquí está. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel de París. Ok, listo. Voy a hacer algo aquí. Déjenme ver si puedo hacer esto. Ok. Bueno, vamos a comenzar la meditación del día de hoy para darle relajación, cariño y amabilidad a nuestro cuerpo. Así que quiero que te pongas en un lugar muy, muy cómodo en este momento. Sentada. En un lugar donde puedas disponer de al menos 20 minutos. Sin que te molesten, sin que te interrumpan. Y quiero que te pongas muy, muy cómoda y cierres los ojos en este momento. Vamos a ponernos lo más cómodas posibles. Yo soy Sandra Coral. Y voy a guiarte en esta meditación. Si quieres conocer más acerca de lo que hago, puedes visitar sandracoral.com o psicoamor.com. Cierra tus ojos y da una inspiración profunda. Respira profundamente. Y exhala. Una inhalación profunda nuevamente. Y exhala. Inhala una vez más profundamente. Y exhala. Quiero que conectes con esta energía de este lugar tan grandioso que es París. Si quieres, puedes abrir los ojos unos minutos y conectarte con esta imagen de la Torre Eiffel. Y quiero que percibas su energía mágica, seductora, magnética. Y permita que toda esa energía entre a tu cuerpo de pies a cabeza y de cabeza a pies. Llénate de esta imagen maravillosa. Y exhala. Ya que la tengas como una fotografía en tu mente, cierra los ojos. Inhala profundamente. Y exhala. Inhala profundo una vez más. Y exhala. Permite que tu cuerpo se relaje más y más y más. Quiero que lleves a tu cuerpo hacia el máximo de relajación. Esta meditación es para que le des a tu cuerpo cariño, amabilidad, para que lo escuches y para que le des este espacio de atención que quizás no le habías dado hace mucho tiempo. Y quiero que empieces a relajar cada uno de los músculos de tu cabeza. Permítete relajar los músculos de tu cabeza. Cada vez más. Suelta todas las tensiones. Tu rostro descansa. Tu rostro relájalo. Y cada vez estás más y más relajada. Relajado. Permítete que una energía de máxima relajación con toda esa potencia energética, magnética, seductora, milagrosa, maravillosa de la Torre Eiffel, de París y de todo este maravilloso espacio. Te llene como una energía, como una luz, como sea que te la quieras imaginar. Y va bajando por tu cuello. Por tu nuca. Y quita las tensiones con total facilidad. Sigue pasando esta energía mágica, relajante, deliciosa, gozosa en tus hombros. Y siente como las tensiones se van disolviendo y se van total y completamente. Y sigue bajando esta relajación por tus brazos. Por tus codos, por tus antebrazos, manos. Y llega a los dedos de tus manos. Y te sientes cada vez más y más relajado. Permite que esta energía maravillosa, gozosa, magnética, seductora. Relaja tu pecho y cada célula de tu pecho, de tu cuerpo, cada órgano interno va bajando esta energía y te relajas más y más y más. Relaja toda tu espalda, la espalda alta, la espalda media, la espalda baja. Tu cuerpo suelta cada, cada parte de, de tensión que hay ahí. Cada espacio que esté con tensión lo dejas ir. Y va bajando esta energía, relajando tus caderas, tus partes sexuales, tus piernas, rodillas, pantorrillas, pies y los dedos de tus pies. Y ahora estás totalmente relajada, relajado. De pieza a cabeza, cada célula de tu cuerpo, cada molécula de ti, permite que se llene de una energía deliciosa, seductora, magnética. Que le produce amabilidad, cariño, grandiosidad, seducción. Todas las energías grandiosas a tu cuerpo. Y toda la tensión, el estrés, la confusión, la frustración y todo ese tipo de energías. Que son de contracción, se han disuelto por completo. Y ahora quiero que le pidas a tu cuerpo que se expanda. Cuerpo, expándete y expándete del tamaño del lugar en el que te encuentras. Y expándete más del tamaño de la ciudad, expándete más del tamaño del país en el que estás. Expándete más del tamaño del planeta en el que estamos y expándete más y más y más y más. Y sigue sosteniendo esta energía con la que comenzamos de la torre y fe y ahora a la energía de todo, 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 lo grandioso, lo maravilloso, lo delicioso, lo seductor hacia ti. Y sigue expandiendo y cuando creas que ya te expandiste lo suficiente, espándete más. Ahora que tu cuerpo está totalmente relajado, ahora que incluso te has salido de los límites de tu cuerpo y estás expandido. Totalmente del tamaño del universo. Reconociendo el espacio del ser infinito que realmente tú eres. Sigue ahí y jala toda la energía para que le des a tu cuerpo esa energía que requiere para mantenerse. Creando el cambio que quiere crear realmente en ese cuerpo. ¿Qué energía requieres ser tú en este momento que te permita mantenerte y sosteniendo cada uno de los cambios de las acciones? Para que cada día se hace el cambio que tu cuerpo requiere. ¿Qué energía requieres tú ser para escuchar a tu cuerpo? Y hacer lo que es más contributivo para él. ¿Qué energía estás dispuesto a hacer que no has estado dispuesto? Pero que si lo estuvieras, crearía ese cuerpo grandioso, hermoso, saludable, energético, gozoso, divertido que tú quieres y sabes que puedes tener. ¿Y qué energía requieres tú para amar a tu cuerpo, para mimar a tu cuerpo, para estar allí para tu cuerpo? Así como está en este momento, ya sea con 10, 20, 30 kilos de más o con un cuerpo delgado, no importa cómo esté. ¿Qué requieres tú? Es ser y hacer para estar ahí para él y amarlo de la cabeza a los pies así como está. Y todo lo que no te permita estar ahí para tu cuerpo, amarlo tal y como es, de pies a cabeza, por lo que es, porque es la creación que tú elegiste. Por lo tanto, es tu creación y también lo puedes cambiar. Amarlo así para que también desde ese espacio de amor le puedas permitir que cambie con más facilidad. Todos los lugares donde has estado culpando a tu cuerpo por el tamaño que tiene, por cómo se ve, por lo que sea que lo hayas estado juzgando y responsabilizándolo de cómo ha estado, de cómo se ve, sin reconocer lo que tú has hecho, que es tu elección y es tu creación. Déjalo ir en este momento. Disuelve toda esa energía. Todos esos juicios, todo eso que haya estado ahí, déjalo ir. Suéltalo. Y comienza desde hoy amando cada parte de ti, cada parte de tu cuerpo. De cabeza a pies, de pies a cabeza, cada órgano, cada, cada, cada sistema de tu cuerpo. Y siente gratitud por todo lo que él hace a pesar de lo que tú has elegido hasta ahora hacer y hacer, de lo que tú has elegido darle, darle, de los excesos, de todo eso. Aún así al estado contigo, tu corazón late, tu cuerpo funciona, tus órganos hacen lo que tienen que hacer. Como sea que lo hagan, lo están haciendo, gracias por eso. Y elige amarte así como estás para que puedas también crear con él un nuevo tamaño, una nueva forma. Un cuerpo donde te sientas mucho más, más a gusto. Todo lo que no permita eso, elige soltarlo, elige dejarlo ir, sin más, sin razones, sin explicaciones, sin tratar de entender nada. Simplemente suéltalo y ya. Desde ese espacio de expansión que eres tú en este momento, permite que todo tu cuerpo siga en ese espacio de calma, relajación, gozo, seducción, atracción. Conéctalo con la belleza, conéctalo con la salud, con energía grandiosa, energiza a tu cuerpo, jala, jala de todo, todo a tu alrededor y permite que cada molécula de tu cuerpo sienta el cambio que estás generando para que tú sostengas todos los nuevos hábitos, todas las nuevas elecciones que vas a tomar desde ahora, porque reconoces que tú eres el creador de la realidad que es tu cuerpo hoy. Por lo tanto, también tienes el poder de cambiarla. Cada una de las elecciones que tomes a partir de aquí, que sean tomadas desde este espacio. Inhala profundo. Y exhala. Inhala profundo una vez más. Y exhala. Recuerda que la principal, lo principal para que tu cuerpo se pueda crear de una manera más fácil y pueda cambiar y pueda transformarse como tú quieres que se transforme, como tú quieres que sea diferente, es amándolo. Es amándolo y dejar de juzgarlo. Si seguimos en el juicio de nuestro cuerpo, si seguimos en el juicio, va a ser muy difícil cambiar. Entonces, todo eso que has mantenido ahí, que no te ha permitido amar a tu cuerpo, que te ha mantenido juzgándolo, elige en este momento soltarlo y cambiar todo eso. No podemos esperar. Si tú te sigues esperando a que bajes 10 kilos para empezar a amarte o a que tal ropa te quede para empezar a reconocerte como fabulosa, que tú te tienes que esperar a bajar tres tallas para poderte sentir bella. O sea, te vas a quedar esperando toda la vida. ¿Qué tal si empiezas a amar a tu cuerpo y estar ahí para él? A reconocerte como maravillosa, bella, grandioso, guapo, quien sea, como seas, amarte así como estás. Y ok, es decir, vamos a cambiar y que esto sea una aventura. Y empiezo a amarme y empiezo a soltar todos esos límites, todas esas creencias limitantes, todas esas frases que he estado repitiéndome, todas esas sabiduría popular que he estado repitiendo, que mantiene creando el cuerpo en el que no me siento feliz. Entonces suelta todo eso, déjalo ir, déjalo ir totalmente. Suelta todo eso y elige a Marte al 100%. Elige, si hay, si hay muchas veces, hay algo que es importante que soltemos y es la, la, la sensación de no me gusta. No me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo, no estoy feliz en el cuerpo que estoy, no estoy a gusto en el cuerpo que estoy. Suéltalo ahora. Disipa toda esa energía de no me gusta mi cuerpo, de no lo acepto como es. Simplemente reconoce, yo te he creado. Yo te he creado porque soy una grandiosa creadora. Y ahora que reconozco eso, elijo crearte diferente. Y vamos a soltar todo eso, todas esas creencias, todos esos eventos, todas esas memorias, todas esas limitaciones que has creado y todos esos compromisos inconscientes que has creado con tu, con tu sobrepeso. Que ni siquiera te habías dado cuenta de eso, todos esos juicios que has tenido, suéltalos, déjalos, déjalos ir y los vamos a ir eliminando por completo. Deja que tu cuerpo se llene de esta energía grandiosa, de la Torre Eiffel, de los lugares más grandiosos que tú te puedas imaginar, de todo lo maravilloso. Jala todo eso, sé la seducción, sé la invitación para crear una vida mucho más grandiosa, un cuerpo mucho más ágil, un cuerpo mucho más saludable, energético y empieza a amarlo, a hablarle diferente, a tratarlo diferente. Quédate en esta energía, inhala profundo y exhala. Cuando te sientas lista, quiero que abras los ojos sintiéndote de maravilla, sintiéndote diferente. Espero que esto haya sido contribución para su cuerpo, para ustedes, les haya creado un espacio totalmente diferente. Es súper importante crear esa relación totalmente distinta y enfocarnos en eliminar todas esas creencias, toda esa sabiduría popular que hemos estado repitiéndonos. Es importante eliminar todos esos puntos de vista y soltar y liberar nuestro cuerpo de eso, porque todo eso es peso, peso emocional que está ahí, que está impidiendo que tú sueltes esos kilos de más. Si te permite soltar los kilos de peso emocional que sigues ahí manteniendo, te aseguro que vas a empezar a seguir con todos estos procesos que has estado comenzando de cambiar tus hábitos y todo eso con mucha más facilidad y sin esfuerzo. Y cuando tú sueltas el esfuerzo, tu vida cambia totalmente. Así que es importante que se enfoquen en eso. Espero que ya estén, ya regresaron chicas. Les voy a invitar a, si están dispuestas a continuar soltando esto y quitando todos estos kilos de peso emocional para facilitar la liberación del peso, las invito a que se registren a EFT mágico liberando, liberando tu cuerpo del peso. Comenzamos el lunes, 800 pesos, 7 días. Vamos a liberar todas estas cargas y si eligen este programa el día de hoy, todavía van a tener un regalo extra descargable para ustedes. Así que si quieren estar ahí, las invito para que se registren a este programa. La otra invitación que les tengo son las clases de Adel Gozando, que van a ser 16 y 17 de agosto, con Mariano en Ciudad de México presencial y en línea. La Adel Gozando a la Bestia, que es la número uno. Y el 16 de agosto y el 17 de agosto Adel Gozando Advance, que es la continuación y que es un trabajo como más energético. Así que si quieren ser parte de estas clases también, que hay mucha, mucha facilitación ahí con él y grandes cambios, también se pueden inscribir, me mandan un mensajito. Si eligen tomar las dos clases de Mariano juntas, les voy a dar un regalito de mi parte. Siempre se inscriben conmigo, yo les mando, una vez que tengan el comprobante, les mando el regalito especial. Así que ahí está la invitación para que ustedes sigan creando un cambio. Si están interesadas, mándenme un mensajito en privado. Ya tienen mi teléfono, más 52 55 15 89 41 86. Si quieren que trabajemos algo en específico, en sesiones privadas, trabajando con diferentes técnicas, lo puedo hacer con ustedes. Así que si desean información de cómo puedes ayudarles, escríbanme un mensaje y hacemos una sesión informativa sin costo. Hacemos una videollamada, te escucho para conocer tu caso y te explico las posibilidades que tengo y ya tú lo decides sin compromiso. Así que avísenme si lo quieren y agendamos. ¿Les gustó, chicas? ¿Qué sintieron? ¿Están felices? ¿Sí se relajaron? Gracias, gracias, gracias. Dice Mo, María Luisa. Gracias, María Jesús. Estupendo. Tere, gracias por tan excelente ejercicio. Rosa, me quedé súper relajada. ¡Guau, qué chido! Bueno, Eliana, súper, regresé súper ligera. ¡Bien! ¿Qué más es posible? Amanda, ¿nos vas a decir algo, Amanda, que pusiste el audio? ¿Hola? No, me siento súper relajada. Me encantó. Gracias. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Me encanta. Más es posible. Eliana, ¿qué más? Estela. Estela dice, mil gracias, somnolienta. Ok, chicas, pues ya está aquí todo esto. Ya tenemos, algunas se quedaron como que somnolientas. Si quieren, dense un sueñito. ¿Qué tal si su cuerpo en 10 minutos queda como nuevo? Bien, quedémonos con esta energía. Y como siempre, les voy a subir este video para que lo puedan utilizar más veces, ¿vale? Entonces, para que lo vuelvan a repetir y repetir y repetir y van a ver el cambio que ustedes van a tener. Entonces, ¿qué más se quiere juntar con nosotras, al grupo de lunes? Están totalmente invitadas. Es una super ganga. 800 pesos por 7 días completos de liberación. ¿Qué más es posible? Aparte, un regalito. Entonces, mándenme un mensajito. Si hoy hacen, realizan su inversión de una vez se conectan para este programa, yo les voy a dar un regalito. Así que, ¿quién lo elige? Ahí quedan, esperan en el WhatsApp. Cuídense mucho, chicas. Gracias, nos vemos. Mañana, mañana a lo mejor hacemos el de ligero y pesado. Les mando un mensaje en el WhatsApp, ¿vale? Entonces, estén ahí atentas, ¿sale? Cuídense mucho. Besito. Gracias, chicas. Bonito sábado y domingo. Feliz fin de semana. Bye.